Premios para los servidores bienes, premios para las iglesias que saben irse hombro con hombro con el siervo y caminar adelante. Hombres de Dios que saben darle al pecado el nombre que merecen. Hombres de Dios que se saben negar a sí mismos, a lo que sienten adentro y a lo que miran afuera. Hombres de Dios que dicen no, no al pecado, no a la maldad, hombres que no dan la espalda, hombres que ponen la mano negarada y siguen adelante. De esos hombres quiere el Señor en esta época. Mujeres de Dios, jóvenes del Señor, igrejas que me escuchan, Dios quiere siervos y siervas, firmes y definidos, serios. Y que vayan adelante sin fluctuar. Sin duda de ninguna especie. Y cuando tenga duda, corra al siervo, busque un consejo en el siervo, es de personas maduras. No busque consejos en la gente que no le va a ayudar en nada. Busque consejos en los servidores del Señor. Allí va a haber una palabra sabia porque ellos están dedicados para servir a Dios. Actores amados, tenemos una lucha y una batalla que ganar, pero tenemos que ser valientes. Para nosotros nos toca la parte difícil, afligido, endeudado, menembroso. Pero bendito sea Dios cuando se glorifica, cuando escucho testimonios de algún pastor que dice y me llegó un hermano que tenía una enfermedad terminal de cáncer y oramos por él y la gloria de Dios se manifestó y se levantó. No hay cosa más grande que ver la gloria de Dios en la vida de un creyente, en la vida de un hombre abrigido, en la vida de una mujer necesitada. No hay cosa más maravillosa que poder ver milagros, que poder ver la mano bendita moviéndose allí. No hay cosa más maravillosa, pastores amados. Sigamos firme y defina bien el ministerio que Dios le ha. Oremos a Dios, Padre, grande y sublime es tu nombre. A ti la gloria, Padre, y a ti la alabamos. No hay cosa más maravillosa, Señor, que te haya fijado en nosotros siendo pecadores. Que te haya fijado en todo este pueblo que te ama, Padre. Y de alguna manera los voy a hacer traídos, todos hemos venido por alguna causa, Señor. Pero bendito seas tú que nos has encontrado. Nos has salvado y nos has armado, Padre mío, gracias te doy por ello. Porque has encontrado hombres y mujeres dispuestas a servirte, Señor. Dispuestas a trabajar en tu vida, ciertamente, Padre, hay dificultades en el campo. Ciertamente, hay corazones difíciles, Señor. Mentalidades difíciles de la congregación. Pero te pido saludiria para este puñado de hombres y mujeres que te adoran y te sirven, Padre. Dale fuerza como el bufa para poder enfrentar las situaciones adversas. Y salen de victoria, Señor. Si tú nos has llamado al ministerio. Si has puesto de tu espíritu y del aceite de la unción en nuestras vidas. Danos la fuerza que necesitamos para vencer, Señor. Si tú has llamado a este pueblo para formar esta congregación, Señor, Dios. Decirle que regalara tu gloria sobre cada miembro de esta familia. Y manda tu gloria sobre ellos. Para que de aquí salga un gran pueblo, milínicos, pastores, obreros, obreras. Que aladren y glorifiquen tu nombre. Y sirvan en tu viña, ayudando a los afligidos, a los endendados, a los menesterosos. Dios, a los pobres, Dios grande y sublime, ayúdanos a desatar ligaduras, a quitar amarguras del corazón, a limpiar la conciencia del hombre a través de tu espíritu. Y a conducirlo para un camino de paz, de social y de tranquilidad. Padre de gloria, damos a tu espíritu que tanto necesitamos en esta época. Damos a tu espíritu santo. Y unida a tus cielos para la gloria bendita de tu nombre. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.